¡Aplausos! 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 Imbedense rem etiqueta sin un son ¡Yo te sobrevive! Vuelvo al terreno con mi grupo Yo lo que tengo la gana ¡Por lo que subpo! Está aquí por un dolorcito R�tos su Amerio ¡Por hacerme rico! Aaaaa Agua Miros! ¡Hay un interésona, chaval! ¡Te rico peligroso! ¡Y vosoca边' escartas ¡Si no te gusta lo que va a callar! ¡Y tu faceagras es mi guerra! ¡IREGAMOS A EL behalf ottaق Ya ¡Levanto el puño El party working class Yo no te escucho, son cubanas, miro, si humo de gas Atando por el caje, como vos Cuanto manús Yo soy un peyanismo, yo no duele de arapa a luz Estoy subiendo a nivel Con quisa tarde, feliz fe No te abrigo de pie Aquí relajo las cosas que resuelven el patio Mi feliz en el escenario, mirando tu cartel Los gays no peyoran, los que ganan bien Las manos son geniales en el bajo, discapites Igual a quien le retes La historia siempre se repite, retires sin hundir Solo el fuerte sobrevive Los gays no lloran, los que ganan bien El alba con discapites Igual a quien le retes La historia siempre se repite, retires sin hundir Solo el fuerte sobrevive Yo siento a ese bato árbol, culo, me hagas un favor Mi hijo se puta, jodiendo mejor turno El rato, rato y santo oído Habrá invierno, fueco, rellamás a los piernas De mi equipo, 95 punto nombre Con esa negra maldita Se damos pasaportes, de la culo a la moda Quería ser santo el tema, que con mi flan Y para el chaval Llegando a la cita, porque a que no se los loguen Hablamos por el chito, porque es solo gachito Te explico como que es solo gachito Para que aprendes mojones Pero yo me equipo yendo bien campones Chameando con la bote Mi grupo es como un cubo contra los estés Si ya no es como un cubo contra los estés Y son peces, es un nuevo en la literatura De marido, en tu próximo show Si no cuando todo orden Si yo lo digo working Tú dices tras Working Working Si yo lo digo working Tú dices tras Working 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 Mucho de los votos que nos hicimos a ver tiempo Muchas gracias chicos Gracias a Kevin, que haber salido ¡Gracias!